Él es un gánster ruso retirado. Espero que alcances a tomar un avión. Hasta que descubre que su hija va a casarse con el hijo de su peor enemigo. Quiero que conozcas a mi novio. Me llamo Stefan Harbour. Encantado. Cuando se marchen entramos. Algo pasó aquí, necesito que hable con mi sargento. Rescate Sangriento con el mítico Steven Seagal. Hoy a las 22.30 horas en Noche de Cine por el 13.